¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidako y amigos, si no han ido a seguir las playlists de EDC, donde les estoy recomendando algunos... bueno, más bien, les estoy recomendando que escuchen todos los DJs de los distintos escenarios que va a haber, ¿ok? Ya tenemos la playlist de Circuit, ya tenemos la playlist de Wasteland, así que el link se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Bien amigos, tenemos un nuevo anuncio de EDC y es el turno de dos Art Cards que vamos a tener en EDC. Sí, todavía no sabemos si vamos a tener más Art Cards aparte de los que nos anunció EDC, pero bueno, vamos a comentar un poquito de las personas que van a estar aquí. Y bien amigos, aquí en la pantalla les estoy poniendo un poco... bueno, más bien, les estoy poniendo el cartel completo. Sinceramente, no conozco a nadie de los que van a estar en los Art Cards. Sorry, si hay alguna persona... de igual manera, de este no voy a hacer lista de reproducción en Spotify, porque, pues, hay muchas personas que aquí apenas están mostrando su proyecto, hay muchos que no tienen música. En fin, son artistas que van empezando. Eso quiero pensar, ¿no? Yo, yo. Igual y me salen con que aquí hay una superestrella que no conozco. Así que si ustedes me quieren recomendar algún DJ de los que están ahorita en el Boombox, pues los leo acá abajo en los comentarios. De verdad va a ser muy chido que me dejen el nombre de alguno para yo darme una vuelta por allá. Y, pues, obviamente que salgan los días de las grabaciones de EDC, que ya saben que también van a estar aquí en el canal. Ese es por parte del Boombox Art Card. Tenemos los tres días y seguimos con el Mushroom House Art Card. Que este es un nuevo escenario que vamos a tener aquí en México. De igual manera, es un Art Card, es un escenario pequeño. Todos estos DJs que están aquí no están anunciados en el line-up grandote que salió hace algunos meses. Porque todos estos, digamos que los seleccionan después, son nuevos talentos. Entonces, no los meten al grandote, digamos, donde están los internacionales. Estos, su propio cartel es el cartel de los Art Cards. Entonces, por eso es que no vieron sus nombres en el flyer grandote, en el que publicaron todos cuando se anunció el line-up de EDC. Bien, amigos, Mushroom House no lo habíamos tenido, creo que en otra edición de EDC. Ni de EDC Las Vegas, ni de creo que de EDC México. Entonces, pues vamos a ver qué tal está ese escenario. Esperemos que esté lleno de hongos y todo eso. Pero, alguna de las personalidades que les puedo decir que llego a conocer aquí del día viernes es Mariana Revilla, Mauricio Sendejas. Por ahí vemos el sábado a Dogma. Espero que sean los de Project Dogma. Si son ellos, pues sí los conozco. Diana Estrada y el domingo tenemos también a... Híjole, ¿quién está el domingo, amigos? Creo que el domingo nada más conozco a Mila, oigan. Si me siguen en Instagram, probablemente hayan visto por ahí a Mila en mis historias. Y pues ya, o sea, les vuelvo a comentar. Son proyectos nuevos, son personas que no necesariamente tienen música, pero que sí tienen muchísimas ganas de entrarle a la música. Y pues que esperemos que el siguiente año, muchos de estos lamentablemente no van a estar. Simplemente hagan una comparación de los Art Cards del año pasado frente a los Art Cards y el line-up, digamos que completo de este año. Y van a ver que hay muchos nombres que pues lamentablemente no están. Y es que te dan la oportunidad de tocar en uno de estos escenarios, pero pues ya depende de ti, de tu proyecto, de las ganas que traigas, de todo el trabajo que hayas hecho a lo largo del tiempo para llegar a EDC. Y después de EDC, pues todo eso influye para que tú estés el siguiente año o algunos de los DJs que ustedes ven estén el siguiente año. Porque igual, no pueden estar repitiendo porque siempre hay nuevas promesas, hay nuevas personas aprendiendo a tocar todos los días. Entonces, pues tomen estos escenarios como que si alguno de ustedes tocan, ustedes pueden llegar a estar ahí. Pero sobre todo lo importante es qué van a hacer después de que ustedes estén ahí. Porque probablemente llegar ahí lo consigan. Pero ¿qué sigue después? ¿Qué siguen sus proyectos después de llegar a tocar en un Art Cards en EDC? Pónganse a pensar eso. No solamente es llegar aquí, sino ¿qué sigue después de eso? No lo vean como una meta. Pero bueno, estos no son clases de coaching para DJs. Así que, amigos, pues, wow. Estoy muy emocionado de que ya EDC nos esté sacando los distintos escenarios. Hasta ahorita llevamos cuatro escenarios. Circuit, Wasteland, Boombox y Mushroom House. Así que nos quedan todavía pendientes Bionic Jungle. Nos queda pendiente también 2X Stage. Nos queda pendiente Kinetic Field. Nos queda pendiente Stereo Bloom. Así que, pues, nos quedan todavía cuatro escenarios hasta ahorita. Así que, pues, en teoría serían ocho escenarios. Eso si no nos anuncian otros dos Art Cards, ¿no? Que puede ser. Puede ser. Todavía no lo sabemos. Pero, pues, estemos pendientes. Parece ser que la hora elegida para EDC para estar sacando nuevos escenarios. O anunciándonos el line-up por escenario. Son las seis de la tarde. Todos los días. Llevamos lunes, martes y miércoles que ha sido así. Entonces, esperemos que el jueves también tengamos anuncio así. El viernes también. Y la siguiente semana, pues, esperemos el grandote que vendría siendo Kinetic Field. Que prácticamente ya ustedes pueden ir tachando del line-up grandote. Y ya más o menos se van a dar una idea dónde van a estar posicionados los DJs grandes, ¿no? Obviamente los de trans y sonidos más tranquilos se van a ir a Stereobloom. Y ya los que son prácticamente DJs internacionales, como una Charlotte, como un Marshmallow. Pues prácticamente ya está hecho que los vamos a tener en Kinetic. Así que, amigos, también no se desesperen. Los horarios van a salir hasta la semana del festival. Ojalá lo saquen antes. Sinceramente, no lo creo. O sea, sinceramente, yo creo que lunes o martes previo al festival va a ser cuando vamos a tener horarios. De todos modos, cualquier otra información yo se las voy a estar trayendo aquí al canal. Y síganme dejando acá abajo sus comentarios que yo los estoy leyendo todos. Y también estoy preparando los demás videos que les voy a estar subiendo aquí y a mi cuenta de TikTok. Así que si no me han seguido por allá, vayan y síganme que va a estar el enlace acá abajo en la descripción. Y está un poquito de más, pero se los vuelvo a repetir. Abajo están las listas de reproducción actualmente con Circuit y Wasteland. Si sale algún otro escenario, 2X, Stereobloom, Kinetic, escenarios donde la gente tenga música, pues también van a estar acá abajo en la descripción las listas de reproducción. Pero bueno, amigos, mucho bla, bla, bla. Cuídense mucho. Síganme en todas mis redes sociales, déjenle un like a este video si les gustó. Suscríbanse al canal también porque estoy viendo por ahí en las estadísticas de YouTube que no todos los que ven los videos están suscritos. Así que me harían un parísimo si van y se suscriben. Es completamente gratis. Yo soy Zidaco, que tengan un excelente día. Y nos vemos bajo el cielo eléctrico. Chao. 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 Chao.